Esta es una estadística, es una estadística que publicó la OMS ante el COVID. Ojo, ¿no? Esta es la fecha. Este es un print de pantalla de la página de la OMS. A propósito del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, publicaron algunas estadísticas. Dice casi 3 millones de muertes anuales por errores médicos, obviamente en todo el mundo. 15% del gasto hospitalario y 4 de 10 pacientes en atención primaria. Miren, ni siquiera estamos hablando del hospital, que es donde manejamos nosotros. Sufren daños. Obviamente en atención primaria es raro que haya muertes, pero igual de complicaciones. El 80% de los casos se pueden prevenir. Estas son estadísticas igual del 2019. A propósito, no me aseguré al paciente. Bien, el riesgo de muerte por viajar en avión, uno en 3 millones, versus por un error médico, uno en 300. Esto es de morirse, ojo. Obviamente involucran más muertes, costos, cuando hay errores en la medicación. Y esto es ya de complicación quirúrgica. Entonces, si queremos cambiar esto, hay que aceptar que no desconocemos algo y también hay que aceptar que nos podemos equivocar. Si no, van a seguir con la etiqueta diagnóstica, van a seguir con la inercia clínica o jalando flecha.